Hola amigos, somos los operadores El día de hoy les estamos presentando otro de los popurrí favoritos de ustedes Dice por ahí para ustedes, decenas operadores Creibas que no había de hallar Amor como el que te di Tan el pelo me lo hallé Que ni me acuerdo de ti Sonia y un caballo Burlarse querían de mí Ay Para allá sí tengo miedo Sí para morir así Amigo les contaré Una acción particular Si me quieren sé querer Si me olvidan se olvidan No más un orgullo tengo Que a nadie le sé rogar Ay Que la chancla que yo tiro No la vuelvo a levantar Y continuamos con la melodía Es esto que dice Para qué Quieres que vuelva ¿Para qué quieres que vuelva? ¿Para qué quieres hablar? ¿Para qué quieres hablar? ¿Para qué quieres hablar? Si no tienes nada que decir Me respeto a lo nuestro Ya todo acabó ¿Para qué quieres mirarme? Que te puede importar ya mi vida Si sabes que tengo otro amor Hoy me pides amor Hoy me pides amor Y yo no siento nada No quisiste mi amor Cuando yo te lo daba Hoy me pides que vuelvan Ya para qué Ya no insistas por Dios Ya no pierdas tu tiempo Ya no insistas por Dios Que por ti nada siento Dios te ayude a encontrar El amor otra vez Esas callas de Chihuahua Se las enviamos Y puro operadores, primo Y pa' qué quiero hablar Cómo me gustan Cómo me gustan Los ojos de San Corena Nomás los miro Se me redoxige el alma Allí nos vemos Por las calles de Chihuahua Allí nos vemos por las calles de Chihuahua Que no te acuerdas Que no te acuerdas De aquellas felices tardes Que me estrechabas En tus deliciosos brazos Mejor prefiero Que me dieran de balazos Antes de verte Para donde otro querer Te acuerdas de Chihuahua